Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo hacer la formación de este regulador, el BR-7000 de la marca TDK EPCOS. Antes de empezar a ver los diferentes menús principales para hacer la formación básica de este regulador, vamos a repasar un poco lo que vamos a encontrar en la parte frontal e incluso en la parte trasera de dicho regulador. Básicamente en la parte frontal vamos a encontrar el display, donde iremos viendo todos los parámetros de configuración, incluso las pantallas principales. En la parte principal básicamente vamos a ver el cushion FI y los diferentes escaladores que están conectados o que se van a ir desconectando. Y luego 6 pulsadores de membrana que iremos navegando para hacer la programación. También cuando iremos viendo en la parte de programación todo lo que nos aparezca en corchetes es lo que nos va a permitir modificar, ya sea o cambiar, por ejemplo, una situación que sea conectado o desconectado o para ir incrementando o ir reduciendo el parámetro en concreto, ya sea potencia, tensiones, corrientes, etc. Bueno, un dato muy importante para la peculiaridad de este regulador, un par de peculiaridades que encontramos en la parte posterior. Primera, la parte posterior es totalmente metálica y como bien indica ya en el propio regulador, tenemos que conectarlo su chasis a masa, ¿vale? A diferencia de otros reguladores que son totalmente de plástico, esto por seguridad pues se debe hacer la conexión de masa pertinente del regulador, ¿vale? No olvidéis de, tenéis aquí este tornillo, tenéis aquí, para hacer esta conexión del tierra. Entonces, otro aspecto diferente o peculiar que podéis encontrar en este regulador son los terminales de conexión del transformador de corriente. En este caso, vienen identificados con la designación de K y L, ¿vale? Si os encontráis que vuestro transformador de corriente no tiene esta designación, no os preocupéis. Simplemente, en vuestro transformador, si tenéis P1 y P2, esto corresponde a K mayúscula y L mayúscula. Esto sería la parte del primario, para indicar la dirección, la polaridad del transformador de corriente. Y en el secundario del transformador, normalmente, pues el nota es S1, S2, pues esto corresponde a K en K minúscula y L minúscula, que es precisamente lo que vais a encontrar en los terminales de este regulador que funcionan con un solo transformador de corriente. Entonces, aquí vais a ver K y L minúscula. Por tanto, simplemente identificar que esto corresponde a S1 y S2. Bien, para hacer la programación básica, cuando estemos en el menú principal, simplemente debemos de apretar este botón, ¿vale?, que son como tres flechas apuntando hacia abajo, e irnos al menú que pone Program o Programación, depende de si habéis ya cambiado o no, el idioma del regulador. Entonces, apretando el botón de Enter o de Escape, con eso nos permite ir avanzando para adelante o para atrás, ¿vale?, dentro de los diferentes menús. Entonces, estamos en el punto de programación y apretamos Enter. El primer punto que nos vamos a encontrar es el punto 0, que es el que podemos hacer la selección de idioma. O sea, aquí simplemente, pues, pulsando flecha para arriba, flecha para abajo, podemos seleccionar el diferente idioma que queramos. O sea, entre ellos está el español, ¿de acuerdo? Apretamos Enter y el siguiente punto es el punto 1, que es el primario del transformador de corriente. Aquí debemos de identificar cuál es la corriente de primario del transformador que estamos utilizando. Bueno, si es un 1000 o 2000 o 800 o 4000 o lo que sea, ¿vale? Simplemente de aquí lo vamos incrementando o vamos reduciendo en función de dicho valor que tengamos. En el siguiente punto damos Enter y aquí probamos el transformador de corriente. Como he dicho antes, este robot funciona con un solo transformador de corriente, en el cual podemos utilizar relaciones barra 5 amperios o barra 1 amperios. Pues, precisamente este punto podemos seleccionar si estamos utilizando un transformador que sea 800 barra 5 o 1000 barra 1 o lo que sea, pues aquí pondremos el valor del secundario. Damos Enter y el siguiente es el paso de activos. Aquí identificamos cuántos escalones o pasos físicos va a maniobrar este regulador. Este regulador en concreto tiene hasta 12, de hecho 12 más 1, porque la salida de alarma la podemos utilizar también como salida para un escalón más. Y aquí simplemente identificamos una batería de 6 escalones, 8, 10, los que correspondan. ¿De acuerdo? Siempre vamos subiendo, bajando y ya está. Muy sencillo, muy fácil. Damos Enter y aquí le damos a la serie de control. La serie de control sería como los programas que tiene definido el propio regulador. Cuando digo programa o serie de control, es para identificar precisamente el peso que tiene cada uno de los escalones. A ver, me explico. Como veremos a continuación, te deberemos de indicar la potencia del primer escalón. Y ese escalón, esa potencia, es el que nos va a servir de referencia para el resto de escalones. Entonces, por ejemplo, si vamos a poner un primer escalón de 5, 5 KORs, y utilizamos un programa que sea ya predefinido 1, 1, 1, 1, 1, significa que todos los escalones van a tener el mismo peso, equivalente a una unidad del primer escalón. En cambio, si ponemos un programa 1, 2, 2, 2, significa que el primero valdrá 5 KORs, pero los siguientes van a valer el doble del primero. Por tanto, serán 10, 10, 10, 10. Fijaos que hay múltiples combinaciones. Entonces, el propio regulador ya tiene definidas 20 programas que podemos utilizar, que son los más comunes o más frecuentes que vais a utilizar en vuestras baterías de condensadores, pero también te permite un modo edición. Cuando lleguemos al 20, avanzamos uno más y pone ED. Entonces, aquí, pulsando el botón de programa y ENTER, nos permite ir haciendo una modificación del peso de cada uno de los escalones. O sea, podemos hacer un escalón de hasta 30 veces el primer escalón. Entonces, podemos hacer un programa que sea 1, 2, 5, 5, 1, 8, 30. Me lo invento, ¿vale? Pero podemos hacer un programa a medida en función de nuestros condensadores que vayamos teniendo en nuestro sistema. Siempre, muy importante, que sean múltiplos enteros de potencia del primer escalón. O sea, no puedes poner, si el primero es 5, no puedes poner otro de 7,5, ¿vale? Porque no hay posibilidad de hacer una programación de 1,5, ¿vale? O es el doble o triple, cuatro veces o veinte veces o lo que sea. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque si no, el regulador podría empezar a hacer un penduleo de ir conectando y desconectando los diferentes escalones. ¿Vale? Por tanto, esto es muy, muy importante que lo tengáis en cuenta. A continuación, debemos de definir el modo de control, o sea, cómo va a ir haciendo la gestión de maniobras de los diferentes escalones. Aquí en el regulador, por defecto siempre, y es lo que yo os recomiendo, dejar la opción de inteligente, ¿vale? Porque entonces ya el regulador ya va a maniobrar según las necesidades, la cantidad de maniobras, el desgaste que pueden sufrir los diferentes escalones. Y ya lo hace de forma totalmente automática. Pero en el caso que necesitéis, también hay otras opciones, ¿vale? Que son la de LIFO y FIFO. O sea, LIFO es Lasting First Out, o sea, el último que ha entrado es el primero que saca, ¿vale? Tipo escalera, o sea, él va conectado, pam, 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 pam. Y el último que ha conectado, pues, lo voy a ir desconectando, ¿de acuerdo? Y también la versión FIFO, que es el primero que entra es el primero que sale. O sea, él va conectando y el primero que ha metido lo va a sacar. O sea, va haciendo una ventana móvil de maniobras de los diferentes condensadores. Estos dos tipos sí que se suelen utilizar, sobre todo, para evitar el desgaste o para repartir mejor el desgaste que pueden tener los diferentes escalones. Pero normalmente se aconseja cuando son tipos de programa, que es lo que hemos visto antes, de serie de control, 1-1-1. Que todos los escalones son iguales. O sea, no os lo aconsejo que lo utilicéis cuando tienes otro tipo de programas con diferentes valores de potencia, ¿vale? Porque entonces es más complicado seguir. Normalmente esto se utiliza, ya digo, cuando tienes un programa, todos los condensadores son de la misma potencia, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente es el que os decía antes, el sexto punto, que es establecer la potencia del primer paso, el primer escalón. O sea, si el primer escalón es de 20kW, 5kW, 200kW, porque si utilizamos, por ejemplo, una batería de alta tensión, podemos poner potencias grandes. En este sentido, pues aquí simplemente lo definimos, cuál es este primer escalón de referencia que nos permitirá luego para establecer toda la serie de pasos a continuación, ¿vale? Después de esto, volvemos a pulsar Enter, avanzamos y aquí le definimos cuál es el coseno phi objetivo. Si queremos un coseno phi de, yo sé, 0,98 inductivo, coseno phi 1, 0,95 inductivo, lo que queráis, ¿vale? Aquí lo podéis ir una bolquilla entre valores de coseno phi inductivo y coseno phi capacitivo, ¿de acuerdo? Sin más, lo ideal sería, como siempre, ir a un coseno phi 1. Bien, a continuar, el siguiente punto damos Enter y definimos la tensión de medida. Bien, aquí lo que definimos es la salida, por ejemplo, si vamos a utilizar la medida en alta tensión, por ejemplo, tenemos una red de 11kV y tenemos un transformador de medida 11 barra 110V, pues aquí debemos definir la relación del secundario de transformador de medida. Entonces, aquí pondríamos 110, ¿vale? Y en la relación de tensión, aquí definimos el primario de tensión, ¿vale? Si, como hemos dicho antes, si es una red de 11kV, pues aquí pondríamos 11.000V, ¿vale? Damos a Enter y aquí definimos un poco, podemos, un cierto margen de maniobra para hacer la gestión de conexiones, conexión de los diferentes escalones. Aquí, primero, definimos el tiempo de conexión, ¿vale? O sea, cuando él va haciendo la medición, ¿cuánto tiene que esperar para hacer la maniobra de conexión de los diferentes escalones? Obviamente, aquí podemos poner un tiempo mínimo de un segundo hasta 137 minutos, ¿vale? No segundos, minutos. Entonces, aquí también tenemos que ser conscientes que cuanto más bajo sea el tiempo que pongamos, primero, sí que tendrá una velocidad de actuación mucho más rápida, pero por contra también va a hacer más maniobras, ¿vale? Por tanto, si los elementos de maniobra como contactores o los elementos que estemos utilizando, va a poder sufrir más desgaste, ¿vale? Es un factor que debemos tener en cuenta. Entonces, aquí es un compromiso que juega un poco en función de cómo sea la fluctuación de cargas de la instalación o el punto óptimo de trabajo de rendimiento para el tema de mantenimiento. Entonces, que sepáis que puedes poner un segundo, pero también puedes poner 4 o 10 segundos, ¿vale? Normalmente entre 4 y 10 segundos es un valor bastante aceptable para la mayoría de instalaciones. Bueno, lo único que sepáis es que puedes poner hasta un segundo. Dando Enter, podemos poner el tiempo de desconexión, ¿vale? Normalmente se suele dejar el mismo tiempo que el de conexión, pero por si hay algún caso particular, dices, hostia, es que para evitar, por ejemplo, sobrecompensaciones, ¿vale? Que he conectado y he bajado mucho el consumo, necesito quitar muy rápido el condensado para evitar una sobrecompensación. Por ejemplo, ahora en España, con el tema de las penetraciones por capacitivas en baterías de alta ascensión, esto sería una opción bastante válida para evitar ese pasarse, ¿vale? Y que tenga un tiempo de respuesta antes, pues aquí podemos definir lo mismo. Un tiempo de desconexión entre un segundo y 137 minutos. Damos Enter y luego el último tiempo que debemos de poner mal es el tiempo de descarga, ¿vale? O también podemos llamarle tiempo de reconexión. Es el tiempo que ha de esperar un mismo escalón para volverse a conectar, ¿vale? O sea, siempre debemos de esperar que el condensador, antes de conectarlo, pues esté a una tensión residual lo más baja posible, ¿vale? Que la norma ya tiene, pues, a qué niveles tienes que tener. Entonces, en este caso, pues, en función de las resistencias de descarga propias del condensador, o si hemos instalado las resistencias de descarga rápida, o si son baterías de alta tensión que normalmente, pues, os tiran tiempos entre 5 y 10 minutos de tiempo de espera para poder volver a conectar el escalón, pues aquí lo podemos definir, ¿vale? Normalmente, mi consejo es que pongáis un tiempo de reconexión, pues, sin en baja tensión, de 5 veces el tiempo de conexión que habéis puesto, ¿vale? Normalmente, entre los 40 a 50 segundos, 60 segundos, sería un tiempo policial bastante correcto, ¿vale? Pero si queréis, pues, poner más o poner menos. Si es baterías de alta tensión, mínimo, yo os lo aconsejo, 600 segundos, que es lo que te indica la norma. Y luego, por último, también hay diferentes otros puntos de configuración, para armas, etc. En el salto del 12 al 29, ya que aquí también nos permite hacer un offset de potencia fija, ¿vale? Aquí le puedes decir al regulador que, por ejemplo, si estamos haciendo una compensación fija del transformador de potencia, que normalmente suelen ser alrededor de unos 5% de la potencia nominal del transformador, que os dejo por aquí un enlace donde explico la compensación fija de un transformador, aquí podemos decir que lo descuente, ¿vale? O sea, siempre en relación a la potencia del primer escalón, ¿vale? Que hemos ponido antes, pues, si hemos puesto una compensación fija de 10, KWRs, y el primer paso es de 5, pues, aquí le decimos, oye, pues, descuéntame esos 10 KWRs que estás midiendo, pero que en verdad no deberías de estar midiendo, ¿vale? Es una aplicación que te permite hacer el regulador, ¿de acuerdo? Y esto sería prácticamente la programación básica, esencial, que deberíamos de hacer con el regulador. Luego, si queremos apurar un poco más en diferentes detalles, aquí cuando estamos en la parte ya de programación, ¿vale? Y simplemente le damos atrás para guardar, si le damos al botón de programación, podemos ir al menú de Expert 1. El menú de Expert 1 nos permite hacer algunas modificaciones, entre ellas he dejado un par o tres, ¿vale? Que son el de trigger de conexión y el trigger de desconexión, ¿vale? El regulador pondrá trigger inductivo, trigger capacitivo. Esto es un valor de porcentaje en el cual tú puedes definir cuándo va a conectar el escalón. O sea, si él ve que ha de conectar, imagínate, el paso tiene 10 KWRs y ha llegado ya a 8 KWRs, ¿vale? O sea, está a punto de llegar a los 10, tú puedes decir, oye, pues cuando llegues al 80% de la potencia de escalón, ya conéctate, ¿vale? Porque esto ya dentro de ese margen de potencia que tengo de conectar. Entonces, muchos otros modelos de reguladores, de otros fabricantes, estos valores ya vienen precibidos, o sea, no los puedes tocar, pero este regulador sí que te permite jugar con esos valores de porcentajes. Entonces, aquí normalmente tú puedes definir, si quieres, pues oye, cuando llegues al 60% de la potencia del escalón, oye, conéctate, ¿vale? O al 70% o al 80%. Y por otro lado, el trigger capacitivo es al revés, o sea, cuando llegues, por ejemplo, al 50% o baja la potencia por debajo de 50% de la potencia de dicho condensador, dicho paso, oye, desconectate, ¿vale? Porque entonces ya no es necesario. Entonces, podemos jugar con esos triggers de disparo de conexión de los diferentes escalones. Luego, aquí, esto es el punto 7 y 8. Luego, en el 13 y el 14, también hay dos puntos muy importantes para hacer el ajuste básico del regulador, que es el de la fase corriente y fase de tensión. Es el caso típico de que, por ejemplo, hemos montado mal el regulador, que hemos puesto el trasfador de corriente, que antes hemos dicho, pues el secundario al revés, o el primario al revés, o hemos permutado las fases, lo que sea, ¿vale? Entonces, aquí te permite ir jugando con los diferentes ajustes, ¿vale? Mediante software, en el propio regulador, o sea, podemos ir cambiando el ángulo hasta que nos dé un cosignofi real que está teniendo la instalación, ¿vale? Por lo tanto, podemos ir jugando con estos dos parámetros para hacer una modificación de una estación incorrecta que hayamos hecho con el regulador, ¿vale? Y luego, por último, esto es si queremos hacerlo todo de forma manual, ¿vale? Pero también hay una forma de hacerlo automática, que de serie no te aparece esta opción, la debemos de activar. Entonces, para activarla debemos dar al botón de programa e irnos al modo Expert 2, ¿de acuerdo? El modo Expert 2, ¿vale? Que es este de aquí, entre los diferentes menús, hay uno que pone Auto Initial, ¿vale? Entonces, aquí debemos decirle sí, ¿vale? O sea, la forma por defecto te indicará que no, pues aquí debemos de activarla y decirle que sí, ¿vale? Entonces, cuando habíamos dado que sí, simplemente salimos, escape, y nos vamos al menú de programación inicial. Y entonces sí que nos aparecerá la opción de hacer una configuración automática pulsando el botón para arriba. Bueno, entonces aquí lo que empezará a hacer el revolador es empezar a hacer diferentes maniobras, irá conectando diferentes escalones para averiguar, pues, la secuencia correcta del transformador de corriente, la potencia de los diferentes pasos, etcétera, sin necesidad de tener que ir programándolo, ¿vale? Claro, todo esto siempre que se encuentren unas situaciones estables o normales de funcionamiento. Si tenemos una situación que puede estar, pues, una carga muy fluctuante, nos va a ser un mensaje de error. Entonces, para ello siempre, yo os aconsejo que hacéis una revisión también manual de todo. Ya ves que tampoco es muy complicado repasar todos estos puntos y ajustarlo de forma adecuada, ¿de acuerdo? Pues bien, eso es todo. Espero que os haya quedado claro y ya sabéis, si tenéis cualquier duda o comentario, lo podéis dejar en la parte de comentarios de este vídeo o en la parte de contactos de blogfonex.es. ¡Hasta luego!